El vestido de oro, de Kim Kardashian que arrasa en Instagram, foto, AFP Kim Kardashian compartió en su cuenta en Instagram el outfit que ella y su esposo Kanye West lucieron en la boda de Pusaté, la cual se realizó este sábado. La socialité de 37 años brilló como siempre pero esta vez con un ajustado vestido de oro, diseño de Balmain y con un bolso de mano adornado con cristales en forma de un antiguo teléfono celular de la firma Judith Leiber. Foto, Instagram Stories Kim Kardashian su bolsa es parte de una colección que Kim mostró a sus fans a través de este video. La madre de tres pequeños también compartió un clip en el que el que muestra su outfit de sábado por la noche y en el que también se aprecia Kanye quien se está arreglando para él para el evento. Lee también, Kim Kardashian y su foto de 2007 que deja ver su drástica transformación, señor, West está en el edificio, escribió Kim al pie de la imagen en donde sale su esposo, quien vistió un traje negro y camisa blanca. Se ve muy guapo con un traje, agregó, cuando el rapero se dio cuenta de que su esposa lo estaba grabando, se metió a la otra habitación y la hizo reír. No cabe duda que Kim Kardashian sabe cómo lucir espectacular, aquí la prueba de ello, lee también, el incómodo vestido de Kim Kardashian que dejó al descubierto su ropa interior foto, Instagram Stories Kim. Kim Kardashian al parecer, Kim ha estado de humor para compartir fotografías en Instagram, pues ayer muy temprano publicó una foto en la que posa en bikini al lado de una piscina. El empresario tituló la imagen, soy muy tímida.